Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días, estimados estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes. Nuestro país está retornando progresivamente a la reactivación económica porque el estado de emergencia producido por la pandemia ha generado muchos problemas económicos y de desabastecimiento en muchas familias, afectando seriamente la buena convivencia, tal como lo vieron en la presentación de nuestro proyecto en el área de Ciencia y Tecnología, lo cual demanda mayor responsabilidad en la administración de los recursos familiares. Frente a esta situación, iniciamos nuestra aventura matemática, presentando el desafío de las dos primeras semanas del mes de septiembre. ¿De qué manera podemos optimizar el consumo responsable y sostenible de los recursos de la familia para enfrentar esta problemática de salud a partir del análisis de las soluciones de un sistema de ecuaciones? Cuyos resultados contribuirán en la elaboración de un artículo de opinión acerca de las implicancias del consumo responsable y su relación con el consumo sostenible, el cual es el producto de nuestro proyecto. Administramos responsablemente nuestros recursos para una buena convivencia. Y nuestra sesión de hoy se denomina Establecemos relaciones algebraicas entre los recursos de la familia, en el cual aprenderemos a establecer relaciones entre datos y valores desconocidos entre magnitudes, transformando esas relaciones a expresiones algebraicas o gráficas que incluyen sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¿Listos? ¿Listas? ¡Para comenzar! ¡Claro que sí! Para lo cual, responderemos a algunas interrogantes que nos permitan identificar los recursos que cuentan las familias para esta nueva convivencia, producto de la emergencia sanitaria. Asimismo, recordaremos nuestros conocimientos acerca de los sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. Continuaremos analizando los recursos de las familias y su administración en una comunidad de nuestra Amazonía, relacionándolas entre diversas magnitudes mediante las soluciones que se presentan en los sistemas de ecuaciones lineales, que nos permitan enfrentar de manera responsable este periodo de emergencia en el marco de la nueva convivencia. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad, lo cual fortalecerá tus aprendizajes. Muy bien, comencemos activando nuestros saberes. No se olviden de tomar nota. ¿Cuáles son los principales recursos que cuenta tu familia y cómo los administra para enfrentar este periodo de emergencia sanitaria? ¿De qué manera expresarías la relación de las magnitudes mediante un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas? Puedes responder, ¿terminaste? Veamos cómo te fue. Recordemos la primera interrogante. ¿Cuáles son los principales recursos que cuentan tu familia y cómo los administra para enfrentar este periodo de emergencia sanitaria? Escuchemos la respuesta de Zoe, una estudiante del tercer grado de una secundaria en alternancia, quien dijo, para salir adelante de esta pandemia, en mi casa criamos cuyes, también vacas, de donde obtenemos leche fresca. Preparamos queso y yogur para la venta. En una huerta sembramos hortalizas, como ají dulce, techugas, pepinos, cebolla, albahacas y acelgas. Pero estos últimos días está faltando algunos productos, como el aceite, arroz, azúcar, porque ya no ingresan los comerciantes. Y si encontramos, están muy caros. Por eso tenemos que utilizar medido y combinando con otros productos de la comunidad para que nos dure un poco más. ¡Qué interesante! Sigamos con la siguiente interrogante. ¿De qué manera expresarías la relación de las magnitudes mediante un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas? Ahora escuchemos la respuesta de Joaquín, un estudiante de cuarto grado de secundaria, de una secundaria de tutorial, quien dijo, en una tienda se vendieron 84 polos de dos calidades, unos cuestan dicho 8 soles y otros 14 soles con 40 céntimos. Y un día llegó a vender 1.242 soles. Deseo saber cuántos polos de cada tipo se vendieron. Para determinar el resultado, primero comprendamos los datos del problema. Como no sabemos cuántos polos de cada tipo se vendieron, podemos afirmar que de la calidad A se vendieron X polos y de la calidad B se vendieron Y polos. Además, según el problema, se vendieron 84 polos en total. Esta afirmación la podemos expresar como X más Y igual 34. ¡Muy bien! Continuemos ahora con los precios. Si los polos de la calidad A cuestan 18 soles y los polos de calidad B 14 soles con 40 céntimos y en total se vendió la suma de 1.242 soles, esta afirmación la podemos expresar como 18X más 14,4Y igual 1.242. Finalmente, juntamos ambas ecuaciones. La primera que corresponde a la cantidad de polos vendidos y la segunda que corresponde al monto de dinero producto de la pinta. Las podemos expresar mediante el siguiente sistema de ecuaciones. Abrimos una llave. Luego, a su lado derecho colocamos las dos ecuaciones formuladas X más Y igual 84 Debajo, 18X más 14,4Y igual 1.242. Como podemos observar, hemos relacionado dos magnitudes y las estamos expresando mediante un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Gracias Joaquín, hemos comprendido cómo expresar un sistema de ecuaciones mediante la venta de polos. Además, podemos completar que este sistema de ecuaciones está conformado por dos ecuaciones de primer grado con dos variables. ¡Excelente! ¡Sigamos adelante! Ahora, te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. En la comunidad de La Florida, las comunidades restringieron el ingreso de los medios de transporte para evitar que la población se contagie por el COVID-19. Además, para organizarse, las autoridades convocaron a una reunión comunal en la cual recomendaron mejorar la administración de los recursos familiares porque se vienen tiempos difíciles. Además, para evitar que se enfermen, deben mejorar su alimentación. para lo cual la comunidad repartirá plátano, yuca y carne seca a todas las familias de la comunidad. Se sabe que en el platanal tienen mil cabezas de plátanos y en la asamblea se acordó que cada familia que tiene de uno a dos niños recibirá dos cabezas de plátanos y las familias con más de dos niños recibirá cinco cabezas de plátano. Si en la comunidad se tienen 323 familias, ¿cuántas familias recibirán dos cabezas de plátano? y ¿cuántos cinco cabezas? Puede responder, ¿terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes, ahora lo revisamos juntos. No te olvides de tomar nota. Veamos si comprendimos el problema, para lo cual responderemos a algunas interrogantes. ¿Cómo expresaríamos el número de familias con dos o más de dos hijos? Veamos el número de familias con uno o dos hijos. Como no sabemos, lo podemos expresar por X. El número de familias con más de dos hijos podemos expresar con Y. Como sabemos, en la comunidad tenemos 323 familias en total. Estas relaciones las podemos expresar con la ecuación X más Y es igual a 323. ¿Cómo expresaríamos el número de cabezas de plátanos que le toca a cada familia? Veamos. Si el número de familias que tienen uno o dos hijos es X, reciben dos cabezas de plátano. Las podemos expresar como 2X. Sigamos. El número de familias que tienen más de dos hijos es Y y reciben 5 cabezas de plátano. Lo podemos expresar como 5Y. En el platanal se tienen mil cabezas de plátano. Entonces, podemos expresar el número de plátano que le toca a cada familia por la siguiente ecuación. 2X más 5Y igual mil. Relacionando el número de familias y la cantidad de cabezas que recibe cada familia, tendríamos el siguiente sistema de ecuaciones. Abrimos una llave. En el lado derecho escribimos X más Y igual 323. Repito. X más Y igual 323. Esta será nuestra ecuación número 1. Debajo escribimos 2X más 5Y igual 1000. Repito. 2X más 5Y igual 1000. Le llamaremos ecuación 2. Muy bien. Con los datos organizados procedemos a determinar el número de familias que recibirán 2 y 5 cabezas de plátanos. Continuemos. En la ecuación 1 X más Y igual 323. Despejamos X. Tendríamos X igual 323 menos Y. Ahora ese valor lo reemplazamos en la ecuación 2. 2X más 2X más 5Y igual 1000. Obtenemos 2 abre paréntesis 323 menos Y cierra paréntesis más 5Y igual 1000. Repito. 2 abre paréntesis 323 menos Y cierra paréntesis más 5Y igual 1000. Como podemos observar hemos obtenido una ecuación de primer grado con una variable. Ahora efectuemos 5Y menos 2Y igual 1000 menos 646 Repito 5Y menos 2Y igual 1000 menos 646 Reducido resulta 5Y menos 2Y es 3Y Luego 1000 menos 646 es 354 Ordenando sería 3Y igual a 354 Ahora 3 pasa a dividir a 354 resultando Y igual 118 Muy bien El valor de Y lo podemos reemplazar tanto en la ecuación 1 o en la ecuación 2 para obtener el valor de X Pero veamos ¿Cuál de los dos nos brinda menos complejidad? La ecuación 1 ¿Verdad? ¡Excelente! Recordemos la ecuación 1 X más Y igual 323 Reemplazando sería X más 118 es igual 323 ¿Qué número sumado a 118 es 323? Muy bien 205 Entonces X igual a 205 Finalmente podemos afirmar que las familias de la comunidad de la Florida que tienen de 1 a 2 hijos son 205 y las familias que tienen más de 2 hijos es decir de 3 a más son 118 Por lo tanto 205 familias recibirán 2 cabezas de plátano y 118 familias recibirán 5 cabezas de plátano Se sugiere que deben administrarlos responsablemente para enfrentar en mejores condiciones este periodo de emergencia sanitaria preparando diferentes derivados de los plátanos que las comunidades amazónicas conocen Por otro lado podemos graficar ambas ecuaciones lineales del sistema que hemos planteado en el problema veamos grafiquemos la ecuación 1 x más y igual 323 recordemos ¿cómo es la gráfica de una ecuación de primer grado? ¡Excelente! Es una línea recta y para graficarla solo requiero conocer dos puntos podemos hacerlo mediante una tabulación ¿lo recuerdas? ¡Claro que sí! En una tabla de dos filas y tres columnas colocamos lo siguiente en la primera columna colocamos x y debajo y en la segunda columna 0 y debajo 323 en la tercera columna 323 y debajo 0 muy bien son los valores de la primera ecuación ahora veamos la ecuación 2 2x más 5y igual 1000 en una tabla de dos filas y tres columnas colocamos lo siguiente en la primera columna x y debajo y en la segunda columna 0 y debajo 200 y en la tercera columna 500 y debajo 0 muy bien ahora nos toca graficar para graficar nuestras ecuaciones de primer grado con dos variables construimos previamente nuestro plano cartesiano en el eje x eje de abscisas colocamos de izquierda a derecha los números 100 200 300 400 500 y 600 del mismo modo en el eje y eje de ordenadas colocamos de abajo hacia arriba 100 200 300 400 500 y 600 recuerda que deben distar cada número de la misma manera ahora ubicamos los valores de x e y según indiquen las tablas elaboradas durante la tabulación luego une los puntos y observaremos las dos líneas rectas que nos indican ambas ecuaciones como podemos observar las ecuaciones se intersecan o se cortan en el punto abre paréntesis 205 punto y coma 118 cierra paréntesis de donde podemos afirmar también que 205 corresponde al eje x y 118 al eje y por lo tanto 205 familias reciben dos cabezas de plátano mientras que 118 familias reciben cinco cabezas de plátano como hemos podido observar en esta oportunidad los sistemas de ecuaciones podemos expresarlas algebraicamente y gráficamente interesante ¿verdad? bien estimados estudiantes estamos llegando al final de nuestro programa te pedimos reflexionar sobre lo siguiente ¿qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar tus aprendizajes? ¿en qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy? para reforzar tus aprendizajes te dejamos los siguientes desafíos en tu hogar elabora un listado relacionando los precios y cantidades de algunos recursos que tiene tu familia para enfrentar este periodo de emergencia que contribuyan para una buena convivencia en tu hogar luego expresarlas en un sistema de ecuaciones lineales de dos variables lo cual es parte de nuestro aporte para el producto de nuestro proyecto además los estudiantes de tercer grado resuelven los problemas de las páginas del 83 al 86 del cuaderno de trabajo de matemática resolvamos problemas 3 y los estudiantes del cuarto grado resuelven problemas de las páginas 181 al 183 del cuaderno de trabajo de matemática resolvamos problemas 4 estimados docentes valoramos tu compromiso para acompañar a nuestros estudiantes te sugerimos que puedas orientarlos para la identificación de algunos recursos familiares relacionando los precios y cantidades para fortalecer la buena convivencia en el hogar en el marco de la nueva convivencia luego las pueda expresar mediante un sistema de ecuaciones lo cual contribuirá en el producto del proyecto estimados padres de familia reconocemos todos los esfuerzos que realizan en la educación de sus hijos sigamos acompañándolos en la organización de su espacio y horario de estudio verificando que cumpla con las actividades que se dejan en el programa radial y los guarde en su portafolio de evidencias tratándolo con amor paciencia y mucho respeto lo cual contribuirán en el bienestar emocional de la familia muy bien estimados estudiantes docentes y padres de familia nos reencontramos en nuestro próximo programa por esta misma emisora radial aprendo en casa ministerio de educación gobierno del perú el perú primero y todos he suscríbete para que sigas en la ley de belleza que regresen se se viene en la ley se Gracias.